Policía del Área Operativa de Tránsito reporta la muerte de dos personas en medio de dos accidentes de tránsito registrados en los últimos días. Uno de ellos se registró durante la noche del sábado en la vía que conduce hacia la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, en donde lamentablemente falleció un ciudadano ocañero de 51 años de edad. Bueno, el fin de semana hubo un muerto en accidente de tránsito en la vía de la universidad. La hipótesis que se maneja eso impericia al conducir porque ya que en el centro de salud no se pudo determinar si esta persona está en estado de embriaguez o no se pudo determinar. Se supo que llevaba casco porque el casco quedó completamente roto, entonces ahí fue duro el golpe. Otro de los casos se registró en días pasados en el sector de la avenida Francisco Fernández de Contreras, en inmediaciones del Coliseo Cubierto, en donde el joven Jason Ascanio resultó herido y ante la gravedad de las heridas falleció luego de recibir atención médica. El motociclista se perdió como la ruta, se metió por donde no era, donde parqueaban el gusanito y con el andén dio bote y cayó y se abrió el cráneo. Entonces, y posterior a ello duró varios días ahí hospitalizado y falleció. Es por esto que la policía de tránsito pide a la comunidad acatar las normas y utilizar el casco reglamentario para salvaguardar sus vidas. La ciudadanía, los usuarios de viales de acá del municipio no quieren tomar conciencia de que ese es un bien para ustedes, no es para nosotros, es para que ustedes se protejan, cuiden sus vidas para que no les haga falta a sus familiares, para que sus familiares no tengan esa pérdida. La policía de tránsito pide también a la comunidad ocañera tener mayor prudencia a la hora de conducir para evitar hechos que lamentar.